Hola niños y niñas, mi nombre es Miss López y hoy les tengo un cuento titulado Nuestros Amigos del Alfabeto. Vamos a comenzar. Nuestros Amigos del Alfabeto. Estos son los Amigos del Alfabeto. Les encanta venir a preescolar. Ellos aprenden las letras más rápido si con las palabras se ponen a jugar. Igual que tú, están ellos aprendiendo las letras. Así que vamos a jugar con las letras y las palabras. ¿Listos? Aquí vamos. A. Ana hace adorables animales de arcilla. Letra A. Sonido A. B. 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 Beto compra botellas de burbujas. Letra B. Sonido B. C. 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 O. S. S. Carla toma un coco de color café. Letra C. Sonido C. 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 O también S. S. C. 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 C D, sonido D. E, E, E. Emilia entra a la exposición de elefantes. Nombre de la letra E, sonido E. F, F, F. Felicia juega con Felipe su juego favorito. Nombre de la letra F, sonido F. G. Gaby toca la guitarra para el gorila gris. Nombre de la letra G, sonido H. O en este caso G. H. Hilda le habla a su hámster Héctor. Nombre de la letra H, sonido. La H no tiene sonido. La H es muda. I. Imelda entra y se instala en el iglú. Nombre de la letra I, sonido I. Jota. Julio bebe jugo y come sándwiches con jalea. Nombre de la letra J, sonido H. Cá. Cá. Kim comparte kiwis con calpana. Nombre de la letra K, sonido C. L. Lucas y Lino prefieren limas y limones. Nombre de la letra L, sonido L. E-Y. Jordi lleva una llama en su camión. Nombre de la letra E-Y, sonido J. M. Malía mueve la marioneta con la música. Divertida. Nombre de la letra M, sonido M. M. N. Noe cuenta números hasta nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nombre de la letra N, sonido N. Eñe. Ñico ve al ñandú comer ñame. Nombre de la letra Eñe, sonido Ñ. O. O. O D pone ocho objetos en orden. Nombre de la letra O, sonido O. P. Pedro pinta una pintura de un perico. Nombre de la letra P, sonido P. Q. Quintín le pide queso a Queta. Nombre de la letra Q, sonido K. R. Raquel le da una rosa roja a Ricardo. Nombre de la letra R, sonido R. S. Sara se sienta en el sofá y lee un libro de submarinos. Nombre de la letra S, sonido S. T. T. Timoteo toma la tortuga del estante. Nombre de la letra T, sonido T. U. Úrsula usa un ukelele para tocar música. Nombre de la letra U, sonido U. V. Víctor visita las macetas con verduras. Nombre de la letra V, sonido V. Esa letra tiene diferentes nombres, hay entre que le conoce como W, otros le dicen W. Ok, así que vamos a decir aquí W. Wanda y William hacen cola, ah, perdón. Wanda y William hacen cola para tomar agua. Nombre de la letra W, sonido U. X. Javier y Xiomara examinan el pez rayos X. Letra X, sonido X. Y. Yamel y Yolanda juegan con el yo-yo. Nombre de la letra Y, sonido Y. Zeta. Zacarías camina en zigzag al zoológico. Nombre de la letra Z, sonido T. Llegó la hora de decir adiós a nuestros amigos del alfabeto. Pero pronto los veremos y nos divertiremos cuando leamos este libro otra vez. Y colorín colorado, el cuento de nuestros amigos del alfabeto se ha acabado. Hasta luego. Adiós. El puento de nuestros amigos del alfabeto se revealing del alfabeto.